Yo ya no te pienso y no hay cosas que no se borran fácil con el tiempo Y como ya no pienso en ti, ya no pienso en ninguna Ahora déjame usar la vida que es solo una Y como ellas son tan malas Por eso soy mala, fueron ellas que me hicieron malvado Siempre lo mismo de lo mismo, entonces para qué intentarlo Por eso soy mala, fueron amores del pasado Y yo ya no quiero lo mismo, entonces para qué intentarlo Me llaman los pana y yo te iba a bailar y me llevo a una que conmigo quiera bailar Una que no le mete corazón, que no ande buscando una relación